Este poema es un país que sueña. Este es el lugar de bellos paisajes, donde el verde es de todos los colores, donde la geografía es capaz de separar cordilleras a partir del nudo de los pastos, con expresiones naturales majestuosas de montañas y volcanes que nos adentran en las supersticiones de esta tierra diversa. Este es el lugar hasta donde llegaron los incas con su imperio, así como los colonos del viejo continente y África, convirtiendo a Nariño en tierra ideal, por la alianza entre sus gentes y la cultura rica en mitos y leyendas. En las montañas de Nariño hay un sinnúmero de imponentes paisajes, como el dedo de Dios, ubicado cerca de Conval, región de patrimonio natural y exuberante paisaje, colindante con Ecuador, donde comunidades indígenas de los pastos elaboran en telares texturas que son el reflejo del paisaje. Pasto, ciudad de exquisita historia, creencias y arquitectura religiosa sin igual, es hoy la nueva capital de los Andes y sede del carnaval de negros y blancos que se celebra cada 4, 5 y 6 de enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta región conviven diferentes creencias en armonía, así como lo hicieran las diferentes culturas en el pasado. Nariño, lugar de encuentro, paz y reconciliación. Pude veros locuro en el bello sur. ¡Suscríbete al canal! En la cocha, epicentro energético del planeta, nace el Amazonas. La sabiduría popular dice que es en el centro de la isla de la Corota, por donde la energía del planeta fluye. Y así transcurren los días. Que unos tras otros son la vida. Es por esto que este lugar convoca a chamanes y taitas. Quienes con su sabiduría nos invitan a coexistir en armonía con la naturaleza, la cultura y las costumbres ancestrales. Principios que se recogen anualmente en el Encuentro Internacional de Culturas Andinas, cada agosto en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. Principios que se recogen anualmente en la ciudad de Pasto. extremo, el azul profundo del océano pacífico nariñense, lugar donde habitó la cultura Tumaco. Esta zona hace parte del chocó biogeográfico, que conjuntamente con el resto del pacífico colombiano y del norte del Ecuador, es el territorio que comprende la mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Hay cosas tan notables como el esplendor de la migración de ballenas que llegan a las cálidas aguas nariñenses anualmente a aparearse y dar a luz a sus ballenatos. Tanta belleza es cierta, viva, sensual, sencilla. Como toda la riqueza del parque natural Sankianga, cercano a las playas de mulatos, cuyos pobladores son descendientes de vikingos y de Punta Amaral, frente a la isla de Gorgona. Tumaco, semillero de músicos y deportistas, ofrece las mejores condiciones por su ubicación geográfica y de conservación del medio ambiente por la variedad de sus recursos naturales. Pero lo mejor es su gente, que son la mayor riqueza de esta zona, raza que le hace honor al nombre del océano que lo bordea. Y en su gastronomía, se destaca el inigualable sabor del encocado, sazón exclusiva de las cocinas del Pacífico, que combinada con el folclor de herencia africana enraizada, provoca vivir para siempre, las noches bajo la luna plateada. Desde el mar hasta el caleras, desde el monte hasta el confio. Carnaval de negros y blancos, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Carnaval de negros y blancos, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Carnaval de negros y blancos, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasto es el lugar donde se entremezcla la historia de incas, africanos y europeos, fusionando sus culturas en una celebración sin igual. Carnaval de Negros y Blancos, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Visita el sur de Colombia. Invita Gobernación de Nariño.